Miren por donde andan los chinos comunistas. Miren esto para que ustedes se caigan para atrás. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Es la primera infección humana de la enfermedad en 10 años en China y un tribunal chino confirma la condena a muerte de un hombre canadiense. Ese es el reporte de lo que esto. Esto es peligroso. Por eso tenemos que abrir los ojos para que no nos coja de sorpresa como en el 2019, noviembre, septiembre del 2019. Con el COVID del Partido Comunista Chino. Quería tocar esta noticia para que no digan que después no se lo dije. Los chinos comunistas están escondiendo todo lo que les está pasando. Y el mundo le entra por aquí y le sale por este lado. Y punto. Saquen sus propias conclusiones y busquen información también.